Muchachos, compañeros, el sentir de Daniel Vogel, que me parece que hasta inclusive luchó para que no se le salieran las lágrimas en esta entrevista, ¿no? Sí, se le escuchaba la voz de la voz definitivamente. Y de verdad que para Argentina, Diego Armando Maradona llevó muchísimos logros, muchísimas alegrías. A pesar como él lo dijo, nunca quiso justificarlo en la entrevista, sin embargo, hay cosas que hizo que él dijo no lo haría. Sin embargo, llevó mucha alegría para ese país. Entonces es un momento para recordarlo y para, bueno, recordar todo lo que hizo, ¿no? Santos. Sí, así es. Santos, ¿no? Y además, si en Panamá Maradona es un ídolo, o sea, si en el mundo es un ídolo y en todos los países la gente se muestra con dolor respecto a esta noticia. Yo no quiero ni imaginarme cómo podrían estar, pues, los compatriotas, los argentinos en este momento, considerando que era casi un dios para ellos. Definitivamente que es impresionante. Sí, sí, ¿no? La verdad que esto es chocante, Adair, ¿no? Yo creo que hay muchas personas todavía que no dimensionan lo que es el fanático argentino. Estoy seguro que muchos sí, muchos saben y saben de lo que estoy hablando, pero de repente para los desprevenidos, o sea, en Argentina hay gente que se mata, literalmente hablando, ha perdido la vida por el fútbol. Para ellos es una religión el fútbol y obviamente hablar de Diego Maradona para ellos es un dios. ¿Sabes qué? También me impresionó Santos, que en el funeral que va a ser el lunes, si no me equivoco, que él lo estaba diciendo, un millón de personas se espera que estén ahí, o sea, realmente el fanático argentino en cuanto a fútbol es increíble y más con una estrella, como digo, Armando Maradona. No, sí, es una locura. Yo creo que he tenido la oportunidad de estar un par de veces en Argentina, de ir a partidos en estos estadios, en la Bombonera, en el Estadio Monumental de River. O sea, que tú llegues dos horas antes al estadio y ya esos tipos estén saltando. Dos horas antes. Durante el partido siguen saltando. Se acaba el partido y se quedan una hora más saltando. Eso yo en lo personal no lo he visto en ninguna otra parte del mundo y es lo que le corre por la sangre a ellos. Es el deporte del argentino y a lo que aman, lo que idolatran y obviamente Diego Armando Maradona es parte de esa gran realidad. Vamos a ver reacciones que se han dado obviamente en todo el mundo del deporte. Muchos deportistas y ex deportistas han mandado sus mensajes hacia la figura de Diego Armando Maradona. Vamos a comenzar con la de Cristiano Ronaldo. Ahí está la foto de Cristiano, donde ahí señala, me despido un amigo, el mejor del mundo. Vamos a traducírselo, ya se lo digo. Esta es la de Cristiano Ronaldo. Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un eterno genio, uno de los mejores de todos los tiempos. Descanse en paz, crack. Bueno, el mensaje de Cristiano Ronaldo. Vamos con el de Messi. Tenemos el de Lionel Messi. Un día triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va porque el Diego es eterno. Vamos a hablar ahora del mensaje de Mbappé. Ahí está el jugador francés. Estarás en la historia del fútbol por siempre. Gracias por el placer que le diste al mundo entero. Vamos a ver el mensaje de Neymar Junior. Siempre estarás en nuestras memorias. Dejaste un legado. El fútbol te agradece. Descansa en paz, leyenda. Vamos a ver el de Pelé. Que dice Pelé, triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Algún día espero que podamos jugar a la pelota juntos en el cielo. Ahí está la cuenta de Boca Juniors, que hace un mosaico de esa famosa celebración de Diego Maradona luego de ganar el Mundial de México 86. La cuenta de River Plate, el eterno rival de Boca. Y esta es la foto de la que le estábamos hablando. Esta foto fue en el 2005, cuando Roberto Manos de Piedra Durán visitó en Buenos Aires al programa. Diego Armando Maradona tenía un programa de televisión que se llamaba La Noche del 10. y ahí entrevistó a Pelé. Hasta Mike Tyson fue a su programa. Entrevistó a muchas estrellas, tanto nacionales como internacionales. Y una de estas fue Roberto Manos de Piedra Durán, nuestra leyenda que estuvo con Diego Maradona muchas veces. ¿Hubo algún homenaje reciente a esta gran estrella del fútbol? Que pueda decirse que no se quedó en deuda con eso. Y también me quedo con un comentario muy interesante de la persona que entrevistaste sobre lidiar con la fama. O sea, por lo general son historias, personas muy pobres, muy humildes. Y viene este golpe tan fuerte, ¿no? De lidiar con la fama, con las personas que luego quieren fotos, con todos esos grandes logros, en este caso, en el deporte. Sí, Adaira, has tocado un tema clave. Yo les invito a que ustedes vean la serie de El Último Baile, The Last Dance, que está en Netflix y que es la serie de Michael Jordan. Michael Jordan nació en una familia, no era una familia pobre, pero tampoco era una familia millonaria, era una familia de escasos recursos, pero siempre tuvo a su padre encima. Y desde que Michael Jordan se convirtió en una estrella, el papá lo cuidó de la fama, de las cámaras, del asedio de los fanáticos y de los periodistas. Y hay varios momentos en la serie de The Last Dance donde Michael Jordan tiene hasta que almorzar en su habitación de hotel. O sea, ni siquiera podía bajar al restaurante a cenar tranquilamente, en paz, sin que nadie lo molestara, por lo mega estrella que fue en los 90. Lo mismo le pasó a Ronaldinho, pero con un desenlace distinto. Ronaldinho, hay un documental también, donde el propio seno del Barcelona Football Club señaló de que ellos no estaban preparados para recibir a una mega estrella como Ronaldinho. Hubo un momento en la vida de Ronaldinho donde él se levantaba a las 6 de la mañana, tenía entrenamiento a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana se acababa el entrenamiento, a las 10 de la mañana tenía que filmar un comercial, a las 12 del mediodía tenía firma de autógrafos, a las 2 de la tarde tenía reunión con los directivos del club. Llegó un momento donde el mismo Ronaldinho, sus compañeros decían, Ronaldinho se halló en un momento de su vida donde él no era dueño de su vida y no pudo manejar esa presión, no pudo manejar tanta fama, no supo manejar nada de eso, porque el Barcelona no lo ayudó, no lo encaminó. Le explotaron tanto la figura a Ronaldinho que Ronaldinho un día dijo, hey tú sabes qué, hasta aquí llego yo. Y por eso es que el gran nivel que mostró Ronaldinho fue muy rápido, Ronaldinho duró 4 años en el Barcelona nada más y de esos 4 años, 2 fueron realmente productivos, los otros 2 fueron en bajada. Entonces, aprendieron de ese error de Ronaldinho y no cometieron el mismo error con Lionel Messi. Y por eso es que usted ve que Lionel Messi ya tiene 16 años de estar en el top del mundo del fútbol junto con otra figura como lo fue Cristiano Ronaldo. Entonces, ya los clubes hoy en día están preparados para manejar, cuidar este tipo de megaestrellas. Ahora, yo les estoy hablando del 2000 para acá. Imagínense en los 80 cuando los clubes no tenían la capacidad que tienen hoy. Santos, pero ahí tú ves la diferencia cuando también algún familiar tuyo, ya sea papá, mamá está detrás tuyo, a un club. O sea, mira la diferencia que tú has marcado entre Michael Jordan y Ronaldinho, estabas comentando. O sea, si el papá está... Ronaldinho nació en una, en una, también en un lugar muy pobre, muy precario y lo de Maradona es peor todavía. Una villa que se llama Fiorito, en Lanús, donde la gente literalmente no tiene que comer a veces en el día. Es una villa muy pobre. Santos, también resalto lo que habló tu entrevistado acerca de la pertenencia. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia que tienen los argentinos con respecto a Maradona, que no lo tienen con Lionel Messi. Sí, por la deuda que tiene Lionel Messi hacia con la selección, recordemos, en la Copa América del 2016, donde Argentina queda eliminada en la Copa América, no la gana y Lionel Messi renuncia a la selección argentina. Eso le dolió a muchas veces. Renunció y después regresó a jugar con la selección argentina. Entonces, hay muchas cosas que se le recriminan a Messi de no ser... El tema es que Messi no es como Maradona. Maradona era más mediático. Messi es un tipo más tranquilo, no es de estar dando declaraciones, no es de rasgarse la camiseta como sí lo hacía Diego Maradona. Es un tema de personalidades, pero bueno, ese es tema de los argentinos con sus figuras estratosféricas que ellos manejan. Pero bueno, es la entrega y este homenaje que queríamos hacerle a la figura de Diego Armando Maradona, como siempre, diciendo lo bueno, lo malo y lo feo de la noticia.